Ella es una apasionada de su propia vida y eso la ha llevado al éxito. ¿Qué podemos decir que es para Nina Zambrano el éxito? Mira, son dos cosas. Para mí el éxito es ser feliz y el éxito es hacer algo que a mí me gusta. Y creo que en las dos lo he conseguido a manos llenas. De mirada tranquila y sonrisa franca, Nina Zambrano es una mujer que ya forma parte importante en la historia de Nuevo León. Con 13 años como directora del Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, ha cambiado la forma de percibir el arte en los regiomontanos, aunque esta actividad no estaba en sus planes. Es muy curioso porque yo ya tenía planeado empezar otro trabajo y ya había aceptado trabajar en ese, era un bufete de relaciones públicas, y empezaba el lunes y el viernes mi hermano mayor me llama y me pide de favor que quiera hablar conmigo. Entonces ya fue a mi casa y me propuso para mi asombro que si podía aceptar ser director, presidente del consejo de Marco. Fue en 1997 cuando empezó la aventura para Nina Zambrano y aceptó trabajar inicialmente tres años para llevar arte contemporáneo al estado de Nuevo León. Pero en el camino encontró muchas razones para quedarse. Me gusta mucho el arte contemporáneo, me apasiona el arte contemporáneo. Me he preguntado muchas veces que me gustaría más hacer que esto y realmente no encuentro otra cosa que me gustaría más. Sí encuentro cosas que puedo hacer paralelas a este trabajo mío, pero realmente amo este museo y amo lo que hago. El trabajo de Nina Zambrano se ha reflejado en años de mantener al Marco como un museo de vanguardia y de excelencia incluso a nivel internacional. Todas esas exposiciones que han venido al museo que han sido de artistas muy importantes de todas partes, no nada más de México sino también de Latinoamérica, de Europa, de Asia, le ayudan a los artistas que no tienen a lo mejor la posibilidad de viajar a que vean lo que se está haciendo en el mundo. Yo creo que ha sido un parteaguas enorme en la cultura de Nuevo León. Mujer dinámica que entre otras actividades es coordinadora general del Patronato Monterrey 400, miembro del Consejo para la Calidad de la Educación y autora del libro Más Allá de las Palabras, define al éxito como ser feliz. La historia del Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey no podría ser contada sin el nombre de su directora, Nina Zambrano, una mujer de éxito, una regiomontana que ha luchado incansablemente por hacer llegar arte y cultura al mundo a través del Marco. Con imágenes de Víctor Hugo Luján y Jorge Quintero, Fuerza Informativa Azteca.